15 elementos de la Fiscalía General del Estado, entre ellos un agente del Ministerio Público, son investigados por delitos de tortura. El Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, aceptó las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y mencionó que se aplicará todo el rigor de la ley para sancionar a los responsables. Habla Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. Es la primera vez que se inicia una averiguación por tortura. Podría haberse iniciado por lesiones, abuso de autoridad, pero no por tortura. Y en este sentido, las investigaciones y las averiguaciones y los procedimientos que está llevando el área de visitaduría y que les habremos de informar. Los elementos fueron separados de su cargo y será el área de la visitaduría quien indague los hechos, explica a continuación Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. Estamos tomando la decisión de separarlo de su cargo porque no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Los hechos en que son señalados los elementos ocurrió en septiembre de 2014, cuando tres elementos de la Fiscalía General del Estado torturaron a un detenido para obligarlo a declararse como culpable de un homicidio. A continuación, explica Eduardo Almaguer, Fiscal General del Estado. A quien lo haya permitido, a quien lo haya tolerado. En este caso del agente del Ministerio Público, es porque nunca levantó en las declaraciones y en su informe y en la consignación, nunca reconoció ni señaló y tomó en cuenta los señalamientos del ofendido. No lo hizo. Almaguer Ramírez señaló que será la próxima semana cuando informe de otras investigaciones donde agentes policiales son señalados incurriendo en diferentes delitos. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Henry Saldaña.